y qué es lo que mi gente como acaban de ver gente acaba de salir la nueva versión de msi 4.2 40 y yo te traigo una de las mejores configuraciones de todas no voy a decir más nada gente solamente empecemos con el vídeo i 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 algunos centímetros más tarde gente y lo primero que tengo que decir de el msi nuevo 4.2 40 supuestamente vi que está bien optimizado en sí está bien optimizado pero yo no le veo gran diferencia contra el otro la otra versión e inclusive yo voy a borrar esta cara era que tenía anteriormente porque bueno me pasaron varias cosas mientras tuve probando el emulador una fue que se me guía más el joystick de lo normal o sea de lo que se nos guiaba antes en msi en la versión anterior que estará dejando también los links del anterior y de esta versión lo segundo es que los fps se mantenían igual que en la otra versión o sea lo mismo prácticamente en frente va este también y otra cosa la sensibilidad e igual me parece a los mismos ya prácticamente la misma sensibilidad pero como yo siempre digo 20 todo esto es de usted sentirse cómodo usted prueba el emulador a usted le puede ir diferente a mí o sea ustedes pueden funcionar bien y esta configuración es para esa gente porque yo sé que mucha mucho va a decir no a mí me funciona bien bueno si a ti te funciona bien este emulador que tú va a hacer tú va a copiar esta sensibilidad claro la va a tomar como base porque no todos tenemos el mismo pulso no todos levantamos el mouse de la misma manera por ejemplo la gente que juega en celular lo primero que piensa es ponerle una sensibilidad a la pc súper alta y levantar el mouse muchísimo miren lo tengo confirmado que eso es lo que piensan de una vez ponerle mucho dpi y subir mouse con todo para arriba o sea full no me lio más con nada con estos temas así que empecemos unos amigos bueno gente la configuración y ajuste en general 84 el punto rojo 85 también a por lo de 55 mira por 4 en 55 como siempre digo que usted de esto aquí se le cae en el pecho pueden subirlo a su gusto o caminando le pase a la cabeza pero obviamente tienen que practicar mucho para él ahora bien me gusta que mismo justo ese es el apoyo para el botón 10 por ciento esto aquí en 30 en 30 entre 40 y eso en 30 editor avanzado ven aquí a este botón le dan un clic le dan un clic derecho va a abrir este menú aquí en aquí van a poner 84 punto 21 y en 49 punto 86 eso es donde se encuentra eso sea la ubicación exacta de eso aquí viene un tema importante que es suspender yo no uso suspender porque lo que hace que se buggea el joystick yo lo que hago es que suspendo y suspendo con efe que suspender diferente yo lo que hago es que un fondo y saco el puntero eso con la efe tienen que darle dos clic ahora bien la ex 1.6 y en 3.6 aquí en él si se sienten lentos para al lado le van a subir a 1.7 1.8 o así igual a quien mismo pasa en que si la mira se le queda en el pecho le van a subir y si la mira le pasa a la cabeza le van a bajar el ajuste es como donde hay 16 mil 450 no le puse el nuevo porque el nuevo no me gusta tanto o sea no me acaba de convencer tengo que hacerle más décima prueba una vaina pero no me gusta tanto aquí en falso o un crey aquí en falso que ven ahí en todo bien ahí ya no hay más nada que enseñar ahora aquí en visualizador vean lo tengo en resolución personalizada anchura mil 360 por 768 el depa y aquí no se ve porque lo tengo como el programa de nuestra tuve que enseñaremos a continuación y en jim y en jim y en jim y como sea en todo depende de su pc vean yo aquí tengo dos núcleos y dos de gran aquí te van a poner la mitad de lo que ustedes tengan por ejemplo mi pc tiene cuatro núcleos yo le puse dos mi pc tiene 10 de ram pero yo le puse dos porque quise hacer una prueba aquí en fps tengo eso activado para que se activen más de 60 y mostrar fps para hacer ese book tienen que venir aquí también avanzado y poner aquí el azul rock 2 avanzado porque no quiere entrar y abrió aquí a su rock 2 ya que no hay más nada gente no hay más nada que enseñar ahora bien ahora vámonos a configuración a la despedida el mouse vea propiedad de mouse está en 4 1 2 3 y 4 en la rayita 4 resolución de pantalla 1.366 o el 768 con estos gente de la mano en blu está tuve que van a venir aquí y van a poner un dpi de 480 la aplican y ya está ahora bien si no saben usar esto o sea si no saben cómo es que tienen aquí a mail le dan a four kills y luego vienen de nuevo aquí ponen el dpi ejemplo 480 lo aplican que abajo diga true que se yo va a decir que se yo de page true tiene que sí true lo bien luego otra vez a mike le dan estar bs y ya listo esa era toda la configuración gente desde la ocaria de que la no sé de y y Gracias por ver el video